Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque estoy demasiado bien Y bueno chicos, aquí les traigo una vez más un juego, un gameplay de un juego que se llama Order and Chaos 2 Así como lo oyen chicos, este juego para las personas que han jugado el 1 Tiene casi la misma dinámica, nada más que mejoradas las gráficas Muchas cosas mejoradas Así que bueno chicos, es un juego estilo MMORPG Para la gente que sabe y para la gente que no sabe Es un estilo de World of Warcraft, pero mejorado Aún porque este juego tiene demasiada libertad, chequense Ahí está el agua como pueden ver y yo puedo ir nadando Puedo ir nadando hasta allá Hasta donde se vean aquellas montañas, puedo irme hasta allá nadando Tiene mucha, mucha, pero mucha libertad a la hora de jugar Puedo luchar con estos, es en online, como les voy a decir Es solo en online Esos son, la gente que tiene nombre arriba son la gente que está conectada Yo estoy un servidor, un servidor este Que yo elegí Como pueden ver este, yo soy un mago Me gustan los magos así que Eso es lo que hay, así que Me he puesto alguna, un poco de armadura mejorada Así que vamos a Perdón por ese sonido Así que vamos a ir al menú principal A ver si se puede Vamos a ir al menú Vamos a ir al menú principal Espero que se pueda Vamos a ver Es que no, no Tiene diferentes idiomas Puedes cambiar el sonido Puedes Los controles están demasiado sencillos Es que no se puede salir al menú No sé cómo Al principio te dice cómo Al principio hay un trailer del juego y algo así Y luego está Al principio te dice En qué servidor quieres estar Yo le di el primero El primero, el primero que hay Le di el primer servidor Y entonces le da siguiente Y te va a salir otra vez Ya casi al final Después de que elegiste su personaje Te va a decir Dónde quieres reaparecer Hay un lugar que es de día Arriba Y hay otro lugar que es de noche Yo agarré el que es de noche Para que la gente que quiere salir conmigo Y quiere jugar en el Quiere tener un clan conmigo aquí Porque aquí se puede tener clan Así que La gente que quiera jugar conmigo Y Este Y quiere verme Entonces Mi nombre es TonyXD Soy nivel 4 apenas Para que vean Soy nivel 4 Aquí este es mi Mi nick Arriba dice TonyXD Y aquí Aquí arriba Por el mapa Por la señal Hay un Hay un número Y ese es el 4 Entonces yo Quiere decir que soy nivel 4 Y entonces Vamos a ver cuánto llevo grabando Y la cosa que Puedo comprar Cosas también Y también puedo Obtener regalos gratis Puedo usar misiones Esa la Esa la La Como decir La dinámica del juego Ya los que han jugado el 1 Ya saben como es la dinámica del juego La dinámica es de hacer Este Como se llama Misiones Y ir matando Y haciendo Recolectando cosas Aquí por ejemplo Toque a este A este chico Y aquí voy a atacar a este Que dice Silver Wine Y le voy a hacer que sea mi amigo Entonces ahí Ya le mando la solicitud Para que sea mi amigo Y aquí este Que trae aquí Para hacer la misión Así que No voy a hacer misión Porque no quiero Espolear mucho Así que Este no es donde reaparecí Ya reaparecí antes Pero vine a este mapa Porque no quiero Espolearles Porque si ustedes quieren Que yo les traiga una serie De esto Entonces ustedes me dicen En los comentarios Y yo se las traeré Así que bueno chicos El juego está gratis En la Play Store Para los que quieran descargarlo Este Como les puedo decir Este El juego pesa 1.79 Megas Gigabytes Que diga 1.79 Gigabytes El juego No pesa tanto Para mi Para mi no pesa tanto Y se necesita Por lo menos Una giga de RAM Así que bueno chicos Les dejo con este juego Que es fabuloso Fantástico Así que Bueno chicos Espero les haya gustado Comenten Denle like Compartan Me ayudaría bastante Y suscríbanse No olviden suscribirse Y Adiós